Alexis Vega es duda con el rebaño sagrado para el clásico tapatío de este sábado. Las barras del Guadalajara van a regresar al Estadio Acron. Habrá un importante dispositivo de seguridad. ¿Cómo va el Capi Molina? Nos preguntamos. Ahora lo comentamos. Hubo debut en el arco del tapatío en la Liga de Expansión. El Dragón García y nuestras chicas de la femenil también ya están listas para su clásico tapatío. ¡Chiva! De lo cual incluso nos platicaban, nos compartían en las redes sociales, el capitán del vuelo les dedicó el viaje. Así que bueno, por ahí les agradecían a través de redes sociales. No se les olvide, hay clásico tapatío, versión varonil y femenil. El de las chicas es a las 12 del día y este va a ser en el Estadio Jalisco. Así que la transmisión se verá seguramente a través de las redes sociales de las rojinegras. Ya lo estaremos comentando. Nos vamos a conectar para platicar con ustedes totalmente en vivo este sábado desde las 11 de la mañana. Sí, atención, 11 de la mañana, video en vivo de la Nación Chiva para platicar de toda la información previa al clásico tapatío en su versión femenil. Bueno, hablemos ahora del clásico tapatío versión varonil donde se van a permitir las barras. Por primera vez desde aquellos trágicos acontecimientos en Querétaro, el Guadalajara le dará acceso a sus barras. Además, mucho, 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 de verdad, muchas recomendaciones. Hay que comportarnos. Si las barras quieren volver al estadio, ya se les permitió para este clásico tapatío. Si quieren permanecer, de verdad, hay que saber comportarse. Habrá un importante dispositivo de seguridad y, por supuesto, importantes medidas. Estas son brevemente las acciones que se van a tomar en el estadio Akron. Habrá más de 1,700 guardias de seguridad entre seguridad pública y seguridad privada. Recuerden, recuerden que no están permitidas las barras del equipo visitante. Así que, rojineros, si por ahí de casualidad alguien nos está escuchando, no pueden entrar grupos de animación visitantes. Entonces, se informa que habrá filtros y si se detecta que hay grupos de animación del equipo visitante, serán sacados o desde la entrada, si se dan cuenta, no se les va a permitir el acceso. Así que hay que tener buena conducta los que mañana tengan esta posibilidad de ingresar. Serán, como es costumbre, acomodados en una zona específica del estadio. Van a pagar boleto, no entran gratis, no, no entran gratis. Pagan su boleto y, además, se requiere la acreditación que previamente ya se ha tramitado con el club. Recordemos que desde hace un buen tiempo el Guadalajara ha estado acreditando a sus grupos de animación. Se va a permitir también la entrada de instrumentos musicales, previa validación de las autoridades y todo el equipo de seguridad pública. Así que, pues bueno, regresan los grupos. Ojalá que haya un buen comportamiento, que sea un clásico sin violencia. No es necesario llegar a los golpes, de verdad, con gritos, alientos. Sí, le da mucho color al fútbol y, de verdad, que le dé eso, nada más color. Por favor, que sea alegría, que sean gritos, que sean cánticos en apoyo a nuestro equipo. Y se puede ganar o perder. Es parte del fútbol y yo sé que dirán, hay manera, sí. Y como quiera que sea, no tenemos que llegar a la violencia. Hay que mantener un buen comportamiento. Por favor, chivo hermanos, vamos a demostrar que los del Guadalajara somos diferentes. Bien, antes de continuar, no se les olvide suscribirse. No se les olvide también darle click a la campanita de las notificaciones. Y dejarnos un like también. Con la campanita de las notificaciones les llega el aviso también. Cuando hay transmisiones en vivo, ¿cómo será el día de mañana? Que tenemos dos transmisiones en vivo. Así que, muy atentos. Hablemos de Alexis Vega, que después de su participación en el Juego de Estrellas, regresaron el día de ayer. Tanto Fernando Beltrán como Alexis Vega tuvieron entrenamiento por separado. Fueron citados en Verde Valle. El equipo completo entrenó por la mañana a Alexis Vega y Beltrán, que andaban en este Juego de Estrellas. Ellos entrenaron por la tarde con trabajo especial. Y desafortunadamente, Alexis Vega presenta una sobrecarga muscular. ¿Qué significa esto? Pues, esta es una de esas lesiones que, como tal, lo dice el nombre. Sobrecarga muscular, a veces por exceso de ejercicio, por ejercicios mal realizados. ¿Qué puede pasar? Para empezar, mucho dolor. Puede presentar Alexis Vega. Ya, ya en casos extremos, se puede dar fractura por estrés, facitis plantar. Digo, se derivan otros problemas. Por lo cual, aunque Alexis Vega lo que tiene en estos momentos no es grave, pues, puede terminar en algo más serio. Va a depender de cómo lo valoren el día de hoy, para saber si tendrá minutos desde inicio, medio tiempo, lo reservan, o ya se determinará. Pero, seguramente, podría haber un parte médico por la tarde-noche o al rato. Yo creo que sí, ya más entrada de la noche, porque ni siquiera se ha dado a conocer la lista de convocados. Así que, muy atentos. Y, si hay novedades importantes, ya lo estaremos platicando en un nuevo video. ¿Cómo va el Capi Molina? De él no se ha dado un reporte médico oficial. Sin embargo, él le comparte este video en sus redes sociales y después, Guadalajara lo retuitea, donde ya lo vemos haciendo actividad ya de más fuerza. Ya lo vemos en cancha, lo vemos haciendo trabajo de gimnasio, trabajos hacia adelante, hacia atrás. Me parece que va muy bien el Capi Molina. Se esperaba que por ahí de septiembre, si las cuentas no me fallan. Ahora, yo parece que todo se está cumpliendo. Así que, qué bueno por él. Yo sé que muchos dicen que ya le faltaban piernas, que ya no le hacía falta al Guadalajara. Yo creo, y no quiero caer en la misma historia de Oribe Peralta, que de repente se hace una voz madura y una voz de experiencia ahí, al menos en la cancha o en el vestidor. Así que, pues qué bueno, qué bueno por él, Capi Molina. Y, bueno, ayer vamos de la veteranía a la juventud. Ayer, el dragón García, Eduardo García, tuvo sus primeros minutos con el Tapatío y lo hizo de muy buena manera. Para mi gusto, incluso nos salvó de la derrota. ¿El Tapatío pudo ganar? Sí, pero no las metió. Pero también Rayados tuvieron algunas oportunidades que no aprovecharon y ahí apareció el dragón García haciéndose presente para que al final el marcador quedara uno por uno. Jugador con experiencia, bicampeón sub-13, sub-15, más o menos, no recuerdo si fue 13 o 15 donde fue bicampeón. También fue campeón sub-17 mundialista con la selección sub-17 en Brasil, atajador de penales. Vamos, un arquero con experiencia. Y son buenas noticias para el Guadalajara porque la competencia ahí en el arco se ve que está interesante a futuro. Bueno, Chivermanos, mañana nos vemos en vivo, 11 de la mañana. Si hay noticias sobre Alexis Vega, al rato estaremos informándolo. De momento es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video. De la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal.